Bate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios1220 Ya comienza Conexión Parques Información exclusiva para conectar a los empresarios de la industria Con Lía Gelfi en ecomedios Conexión Parques es auspiciado por Newmark, la más completa e inteligente plataforma de real estate corporativo Infraestructura adecuada, inversión eficiente, menores costos operativos, economías en red Son muchos los motivos para relocalizar su industria en un parque industrial Adrián Mercado, la primera inmobiliaria especializada en este rubro Adrián Mercado, líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico para la actividad industrial y comercial ubicado en Tigre Siendo la única plataforma del país que cuenta con un operador logístico inserto Generando una ventaja competitiva a través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas en desarrollo en Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal para instalar tu empresa Bienvenidos una vez más a Conexión Parques como cada jueves Aquí les traemos información que le interesa a todo el mundo de los parques industriales Tanto para el desarrollo como para las empresas que están radicadas y aquellos sectores que además quieren ir a parques industriales Bueno, acá concentramos toda la información Como le decía al colega Martín Ciprés El parque industrial es un integrador, es un concepto nuevo que incorporé Un integrador urbano Así que sobre ese concepto también vamos a ir desmenuzando a lo largo de Conexión Parques Y mostrando con casas concretos por qué es un integrador urbano Bueno, hoy tenemos información, por supuesto, de parques que ya les vamos a presentar Son dos semanas de muchos eventos, así que también vamos a ver qué pasó en Expo Industria Qué es lo que se viene, logística, desarrollo sostenible Y bueno, hoy como cada jueves tenemos a nuestros columnistas siempre en piso Hoy es el día de Patricia Malnati Nuestra columnista experta en desarrollo sostenible ¿Cómo estás Patricia? Bienvenida Hola Lía, gracias, contenta de estar esta nueva temporada acompañando La quinta temporada Así que llena un año muy interesante para el desarrollo sostenible Porque se cumplen siete años de la firma de la Agenda 2030 Falta poco para el 2030 y hay mucho para trabajar Bueno, bienvenida y vamos a hablar mucho de desarrollo sostenible hoy Y el tema, tirame el título de tu columna de hoy Título Cuidemos el agua Bien, bueno, vamos Quedaríamos sin el agua y cuánta necesidad en el mundo Total Y acá cuánto se derrocha, ¿verdad? Ahora te voy a hablar de ese tema Vamos a hablar de ese tema Y vamos a, ahora, a conocer cuáles son las noticias de los parques en Argentina Y con Matías Hurta que nos va a contar Las noticias más importantes de la semana Ya preparados para compartir junto a ustedes Las breves de parques de la República Argentina Comenzamos por Mar del Plata Porque evalúan predios para construir un nuevo parque industrial De más de 170 hectáreas allí en Mar del Plata El actual quedó chico y completaría su capacidad en dos años El municipio realiza estudios de factibilidad en cinco posibles terrenos Que deben reunir una serie de características Hay posibilidad de obtener financiamiento nacional Pero no descartan un emprendimiento público-privado La provincia de Córdoba construirá una escuela con formación profesional El proyecto tiene como objetivo la construcción de un edificio Que albergará una nueva oferta educativa secundaria con formación profesional Y que estará en el predio del Parque Empresarial Aeropuerto Ubicado frente a la estación aérea de la ciudad de Córdoba Y en Córdoba también los Ministerios de Servicios Públicos e Industria Comercio y Minería de la provincia A través de la Secretaría de Parques Industriales Firmaron un convenio de adhesión al programa de reducción y compensación De emisiones de gases de efecto invernadero Mediante este convenio las partes se comprometieron A desarrollar acciones de cooperación directa, complementación e intercambio Y establecer estratégicas para alcanzar la carbono-neutralidad De los Parques Industriales de Córdoba Nos venimos a la provincia de Buenos Aires Porque Leinen, Alaniz y Dornaco Se reunieron con el Director Provincial de Desarrollo Industrial De la provincia de Buenos Aires Y con la Subsecretaria de Industria, Mariela Bembi Con el fin de buscar la manera de darle impulso Al Parque Industrial en General Alvear Hasta aquí las breves de Parques Industriales de la República Argentina En minutos recorremos el mundo en estas breves de Parques Pero internacionales Y seguimos, seguimos acá en Argentina Hablando de Desarrollo Sostenible Y Cuidemos el Agua, Patricia El título de tu columna Bueno, te voy a contar que ayer, 22 de marzo Se celebró el Día Mundial del Agua Desde el año 1993 Naciones Unidas viene realizando esta celebración ONU Agua Coordinada por ONU Agua Y el tema principal está alineado Con el lanzamiento del Informe Mundial de la ONU Sobre el Estado de los Recursos Hídricos Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos hablado Que en la Agenda 2030 Teníamos un ODS que era el número 6 Exacto Que hablaba del agua Nos dice que el agua es la base de la vida ¿No? Pero el agua limpia, potable y segura Es el pilar de la civilización Te cuento, Lía Que ya hay 2.000 millones de personas Que viven todavía sin acceso al agua potable Un número Sí Que impresiona Que impresiona Porque con que haya una familia Que no tenga acceso Te imaginás la vida de esa familia Y tenemos 2.000 2.000 millones de personas Que viven todavía sin acceso al agua A veces vemos esas fotos de esas mujeres Que caminan kilómetros y kilómetros Con un balde en la cabeza Para traerle a su familia un poquito de agua Y bueno, la verdad que golpean ¿No? Golpean Golpean cuando nosotros a veces abrimos la canilla Y dejamos que ese recurso tan importante Camine y camine y camine Sí Y además que no es algo lejano Sino que lo que hacemos acá Afecta en aquellas zonas Total Te cuento que el lema del año 2023 Es sé el cambio La premisa es acelerar el cambio En la cual se invita a la sociedad Y los gobiernos del mundo Adoptar hábitos que cuiden este recurso natural Además se establece la necesidad urgente De que el agua potable alcance a todas las personas Combatiendo la desigualdad A la que se enfrentan personas En situación de vulnerabilidad Yo traje algunas prácticas Que me parecían importantes Por ahí son cuestiones sencillas Por supuesto que la industria Tiene mucho para trabajar Hay industrias que utilizan muchos litros de agua Otras que no tanto Bueno, pero hay cuestiones que desde nuestro espacio Podemos hacer para ayudar Como por ejemplo Realizar duchas cortas Reutilizar el agua Con que se lavan los vegetales, frutas, alimentos Para regar las plantas No dejar la canilla abierta Mientras se realizan tareas como cocinar Lavarse los dientes o limpiar Utilizar el modo económico o ecológico En el lavarropas Revisar las canerías del hogar Cerrar bien las canillas y llaves de agua Para evitar que goteen Se estima que estos desperfectos Derrochan más de 50 litros de agua En un día Bueno, imagínate si hay desperfectos en la industria Con las pymes, ¿no? Totalmente En lo cotidiano Porque bueno, estas cosas tienen que ver con nosotros Como, digamos, nuestra rutina personal Pero también las personas Tienen una actividad dentro de las empresas ¿No? Que tienen también sus vestuarios, etc. Y además el uso del agua industrial Totalmente En las industrias Muchas industrias Tienen la reutilización del agua Torres de enfriamiento ¿No? Circuitos cerrados de agua En donde, bueno Tratan de no tener que derrochar el recurso ¿No? Exacto En la línea de derrochar Y en la línea de cuidar también Y no contaminar Bueno, en ese sentido Los parques industriales Los parques también del nuevo paradigma Tienen también También, digamos, nodos Puntos de control De fluentes De las industrias Que están radicadas Por ejemplo Además, exacto Bueno, eso son Digamos, algunas otras cuestiones Que tienen que ver Con la contaminación Para esto del cuidado Del agua Para que la gente Tenga agua potable ¿No? Te cuento que hay Nuevos diseños de inodoros Que consumen menor cantidad de agua Y clasifican la descarga En dos categorías De acuerdo a la situación Bueno No aclares que oscurece Dice el dicho Cuidar el agua de las piletas Manteniendo su estado Con los insumos adecuados Dice que esto también Se puede derrochar Más de 20.000 litros de agua Si no cuidamos las piletas Al momento de la... Bueno, utilizar el desagüe De lavarropa Para baldear zonas del hogar Hay muchos pequeños detalles Que nosotros podemos Este... Llevar adelante En nuestra vida cotidiana En nuestras casas Más allá de El trabajo que tengan Que hacer las industrias Y te cuento que en estos días Se está celebrando La conferencia de las Naciones Unidas Sobre el agua 23 Se celebra en New York Y esto da lugar A una agenda de acción ¿No? Para el agua Una agenda audaz Que otorgue este elemento vital De nuestro planeta El compromiso que se merece Y así lo pide El secretario general De Naciones Unidas Antonio Guterres Guterres Así que Como ves El agua es un recurso Muy importante Se ha declarado Como un derecho humano Así que Tenemos que focalizar En este tema Muy bien Y para esto Tenemos instituciones Que también nos ayudan Con los temas Exacto Exacto Digamos La industria Que puede hacer Sus diagnósticos Revisar Cómo mejorar O cómo hacer Una planta de tratamiento Que de Cómo reorganizar Sus circuitos También En relación al agua Y en relación A otros temas A otros temas Que tienen que ver Con el ambiente Con el ambiente Exactamente Y de hecho Hay varias innovaciones De empresas Que están trabajando En ese sentido Pero Hoy Nos parecía importante Compartir También Cosas concretas Y herramientas Concretas Que están disponibles Para las empresas Y para eso Invitamos a la ingeniera Justina Garro Jefa Del departamento De sistemas Y herramientas Para el desarrollo Sustentable Del INTI Buenas tardes Justina Lía Gelfi Patricia Malnati Te damos la bienvenida A Conexión Parques Hola Buenas tardes Lía Patricia Gracias Gracias por invitarme Hola Justina ¿Cómo estás? Muy bien Muy bien Un gusto tenerte acá Recordemos que el INTI Es el Instituto Nacional De Tecnología Industrial Exactamente Exactamente Que en general Creo que ya La audiencia Lo conoce Pero Acompaña a la industria Específicamente En todas las herramientas Para su desarrollo Exacto Justina Bueno Vos Son jefa De un departamento Que Concretamente Desarrollan Herramientas Para ayudar A este desarrollo Sustentable Contáles En cuáles Están trabajando Bueno Te comento Nosotros En el departamento Ofrecemos servicios De gestión ambiental En general Que bueno Abarcamos Desde el diagnóstico ambiental Hasta Las propuestas De mejora Con otros departamentos También del INTI Y después Bueno Coordinamos Ya como La implementación De esa mejora Con el Como decías recién Una planta de tratamiento O acciones De producción Más limpia Etcétera Y Bueno Después además Hacemos análisis De ciclo de vida No sé Si saben Un poco De qué se trata Contalo Contalo Porque Entendemos De qué se trata Pero nos gustaría Que también Toda la audiencia Que tal vez No escuchó Hablar De qué son Estos análisis Sería bueno Que lo contaras Bueno Bueno es Es una herramienta Sistémica Que evalúa Digamos Todo un sistema Productivo Desde la extracción De las materias primas Hasta El fin de vida De un producto O de un servicio Puede ser aplicado También a una empresa Entonces Con esta herramienta Podemos evaluar Los impactos ambientales Por ejemplo Al cambio climático Se evalúa La huella De carbono O al agua Que es el tema Que nos convoca hoy Se evalúa La huella Del agua O otros impactos ambientales Como puede ser El agotamiento De recursos Bióticos Abióticos La delgación De la capa De ozono Entonces Bueno Con esta herramienta Lo que podemos hacer Es identificar En todo el sistema Productivo Puntos críticos Que Que bueno Después uno puede Desarrollar estrategias Para mejorar Esos Impactos De manera Eficiente Digamos ¿No? Enfocar los recursos A lo que sea Más significativo Lo que es Tener un cambio Más significativo De hecho Yo leí que Hablan de Red Argentina De ciclo de vida ¿Qué es la Red Argentina De ciclo de vida? Y por Es un Es donde nos convocamos Los analistas De ciclo de vida Para Para bueno Compartir Experiencias Información Bueno El INDI Forma parte Así como Otros institutos Como el INTA Y como Universidades Principalmente Que trabajan En este tema Y bueno Nos mantenemos En contacto Tenemos nuestras reuniones Anuales Y bueno Tratamos De entre todos Abarcar Digamos Los sistemas Productivos Más Representativos Del país Sí Justina ¿El ciclo de vida Se estudia Por sector Por industria? ¿Se puede ¿Cómo se define La mejor forma De estudiarlo? Si una Empresa Quiere Puede Hacerlo Sí Una Empresa Puede Hacerlo Sobre algún Producto En particular O sobre Su empresa Misma Sobre toda La empresa Y todos Los productos Que Fabrica Sí O Bueno Una Modalidad De trabajo Que es Bastante Eficiente Es hacer Un poco Un consorcio Entre Varias Empresas Del mismo Rubro Con sus Proveedores Incluso Con sus Principales Proveedores De materias Primas Y trabajar Por ejemplo En un Calculador Que aplique A todos Entonces De esa manera Se desarrolla Un solo Calculador Y todos Pueden Tener Sus resultados Y ese Calculador Que se desarrolla Sobre un Producto Por ejemplo La industria De alimentos Si define Hacer el ciclo De vida No sé Del yogur Es solo Para el yogur Cada Alimento Necesita Su ciclo De vida Si Se ha hecho Por ejemplo Del trigo Se ha hecho De Productos Plácteos En donde Como justo La industria Láctea Capaz La leche Como la materia Prima Principal Y se obtienen Varios productos Del mismo Proceso Se han hecho 3, 4 productos Al mismo tiempo En el trigo Se ha hecho Hasta El fideo Seco Como bueno Se puede De acuerdo Al interés De este consorcio Se pueden establecer Como diferentes Productos Justina Y pasando Al tema Residuos Que también Ustedes Tienen herramientas Para la caracterización Y la gestión De los residuos ¿Qué herramientas Puede contar Hoy las empresas Que están Bueno Radicadas En parques Industriales Y fuera Para Para observar Digamos Cómo están Cuál es la foto De la gestión De residuos Y cómo encararlo Sí Nosotros Podemos Digamos Evaluar Diagnosticar Cuáles son Los residuos Que se están Generando Y cuál es El sistema De gestión Actual ¿No? El que tiene En el momento Cero El parque industrial O la empresa Y bueno A partir de ahí Proponer Mejoras De ese sistema Desde capaz La separación De esos residuos El destino El tipo De tratamiento Que se le da Y también Digamos Desde las empresas Que hacen Los tratamientos De esos residuos Hacemos las evaluaciones De esas tecnologías Si son adecuadas Para tratar Ese residuo Claro ¿Y cuál es El cliente Puede ser diferente Digamos Puede ser La empresa Puede ser El tratador O incluso A veces Asistimos A los municipios Claro Ahora En lo que son Residuos Industriales ¿Cuál es La complejidad En ese análisis? Porque Hay Alguna característica Además De los que son Más peligrosos ¿No? Sí Los peligrosos Bueno Tienen Su legislación Específica Que también La abarcamos Ahí Digamos Que el tipo De gestión Es un poco Más acotada En función De cumplir Con la legislación Bueno Todos tienen Legislación Pero Los residuos Es más Acotada Y en los residuos Industriales Bueno Es complejo Porque en un parque Industrial Se pueden generar Muchos tipos De residuos Diferentes Pero Yo creo Que también Hay como Una oportunidad ¿No? Ahí De evaluar Los residuos Y De intentar Ver estrategias De revalorización De esos residuos Incluso Dentro del parque Haciendo alguna Sinergia Entre empresas O por fuera ¿No? Exacto Si tengo Un conocido Digamos Que justamente Está También En el sector Y decía Es que los residuos Es Es un recurso Es dinero Además Lo que pasa Que es dinero Que se puede Agregar valor También Para Que siga Digamos Y se reutilice Pero desde el punto De vista económico También es Muy valioso El residuo En general Justina Y cuando hablan De implementación De economía circular En la industria Es también Basada En los residuos De la industria O Como Como sería Esa herramienta Este ejemplo Que acabamos De hablar Es uno Que es el de la Revalorización Del residuo ¿No? Ok Pero Hay otras estrategias Que apuntan Un poco más A no generar Ese residuo ¿No? Claro A tratar De Rediseñar Los productos Los procesos Para evitar La generación De esos residuos Y hacer un máximo Aprovechamiento De los materiales Claro Que es la Nueva La nueva Tendencia ¿No? Intentar cambiar Desde el diseño Desde el diseño Desde el diseño Y la reconversión De la industria Bueno Han presentado El plan Inti Verde ¿En qué consiste? El plan Inti Verde Bueno No sé si están al tanto De que Hace un par de semanas Salió un programa De edificios sostenibles De edificios públicos Sostenibles Y bueno Ese es un plan Interno De gestión Del Inti En el cual Digamos Una de las patas De nuestro edificio Sostenible Va a tener que ser La separación De residuos Y el destino Más eficiente De los residuos Reciclables Bueno Esto nos muestra Así que estamos Trabajando para eso En nuestra propia casa Está muy bien Por eso digo Esto nos muestra Como el desarrollo Sostenible No solamente Del sector privado Sino también Del sector público El compromiso Que tienen Exacto Estamos todos En el mismo planeta Y tenemos que trabajar En equipo Y en relación A recursos humanos Ustedes Digamos Lo que es la capacitación De los recursos humanos También brindan herramientas Para este eje Sí Todo lo que hace El Inti Siempre tratamos De transferir Hacia El sector productivo Las capacidades Y bueno O incluso a veces También a particulares Así que Hacemos capacitaciones A veces a pedido De las empresas O partes sociales O cámaras Capacitaciones a medida Y bueno También el Inti Tiene una cartera De capacitaciones Constantes Que bueno Lo pueden consultar En la página Del Inti Que en su mayoría Hay muchas gratuitas Y autogestionadas Bien Bien Y los servicios Que se brindan A las empresas Son programas Que la empresa Tiene que pagarlos ¿Cómo se trabaja Ya como para ir Cerrando Y que se queden Con Bueno Mañana No Mañana no El lunes Llamo al Inti Pero ¿Cómo son las condiciones Para que se pueda Trabajar junto al Inti? Bueno El Inti Es un organismo autárquico Que genera Sus propios fondos Así que bueno Los servicios Del Inti Son pagos Dependiendo De qué tipo De servicio Y algunos Que son Tienen un costo Fijo Que en general Son los análisis Los ensayos Y asistencias técnicas Que se diseñan Ad hoc Para Para lo que solicita La empresa Se hace un presupuesto Con el alcance El objetivo definido Y Y bueno En función de eso Se decide Generar el servicio Y las CIMES En particular Tienen Una bonificación Del 23% Del costo De este presupuesto Se hace automáticamente Ante la presentación Del certificado De PYME Del certificado PYME Bien Todas englobadas Dentro de una misma Rango O las Y las Mi PYME Las pequeñitas Para emprendedores También supongo Que deben generar Actividades ¿Verdad? Claro Segura Esa te la Debo Pero Siempre Siempre Sí Digamos que hay Mecanismos internos En el Inti Que se pueden Solicitar Bonificaciones También especiales Por ejemplo A cooperativas O a MISIMES O bueno A municipios Se puede gestionar Bien A veces también Tratamos de ayudar A quien hace Alguna consulta Y no tiene los medios A buscar alguna Línea de financiamiento Si es posible Que hay Que hay Por cierto Hay un montón Eso es capítulo De otro día Vamos a tratarlas Acá en Conexión Parque Justina Muchísimas gracias Muy clara Y bueno Esperamos que muchas De las industrias Y los parques Que nos están Escuchando Tomen nota Y se acerquen Al Inti Para Bueno Para hacer Juntos Un camino Más sustentable En la industria Y en el sector productivo Gracias Justina Gracias Justina Bueno Un abrazo Si me permitís Lía Podemos Estábamos hablando Con la ingeniera Justina Garro Jefa de departamento De sistemas Y herramientas Para el desarrollo Sustentable En la dirección Técnica Química Ambiental Del Inti Largo Pero era importante Aclararlo ¿Querés que dejemos Su mail? O lo dejamos Después Por si alguien Quiere Sí No Porque eso Tiene que ir Atrás del Inti Me parece Así que no No hay problema Con eso Así que Bueno Tenemos mucho Más programa Por favor Ahora vamos Al mundo Nos vamos Con Parques Y me hace Aprovecho para saludar A nuestro equipo Rodrigo Cataño En la producción Gerardo Subirana En la operación Que Ahora nos va A compartir Que tenemos De novedades De parques En el mundo Lo que pasa En los parques Del mundo También está En Conexión Parques Y como lo prometimos Llegamos A las breves De parques Recorriendo El mundo Nos vamos A México Cuatro De cada Diez Parques Industriales Del corredor Del Istmo De Tehuantepec Tienen vocación Para convertirse En parques De uso Mixto Es decir Para generar Energía Eólica Y al mismo Tiempo Llevar a cabo Actividades Industriales Tres de estos Parques Serán licitados En la última Semana De 2023 Y el fallo Se dará a conocer Tres meses Después El parque El parque Restante Se licitará En la segunda Semana De abril También En México Vesta Una empresa 100% Mexicana Que desarrolla Opera Y arrienda Edificios Industriales Y centros De distribución Está invirtiendo Más de 135 Millones De dólares Para construir Su proyecto Punta Norte En Cuautitlán Y Scali Y dos naves Industriales En Toluca Según informó Alfredo Del Mozo Masa Gobernador Del Estado Asimismo Indicó Que los parques Industriales De la desarrolladora Están estratégicamente Situados Lo que facilita El acceso A puertos Aeropuertos Y autopistas La demanda De espacios Industriales Sigue creciendo En todo México En 2022 La zona Metropolitana De la Ciudad De México Se ubicó Como la segunda Región De mayor Demanda Del mercado Industrial Del país En rebasar El millón Y medio De metros Cuadrados Nos vamos A España Villa Marksant Municipio De la Comunidad Valenciana Sigue con su apuesta Hacia el desarrollo Industrial La implementación De nuevas actividades Crece a buen ritmo Aseguró su alcalde Xavier Jorge Los parques Empresariales De los pueblos Colindantes A la ciudad Se han convertido En el principal Generador de riqueza En la comarca Campo de Turia Y por ello Este municipio Está aprovechando Hacer sinergias Para atraer Empresas Y así llegamos A completar El panorama Con estas Más breves De parques Industriales De todo el mundo Será hasta el próximo jueves Como siempre Aquí en Ecomedios Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información El mejor gimnasio Te espera Elegir Las clases Que quieras En Enfis Vamos a cuidarte En Enfis Venís a encontrarte ¿Cómo prevenir En Criaderos? En Criaderos No hay dengue Intendencia Menéndez Informate en Ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Parques industriales Hablando de parques Hablando de parques industriales Y todo lo que le interesa Se hizo Andreani Porque lanzó La primera bolsa De e-commerce Que cuenta Con un 70% De plástico Recuperado Generando un impacto Positivo Ambientalmente Con lo cual Bueno Yo no la tuve En mis manos Pero voy a estar atenta Y bueno Es parte de ese producto Recuperado Desde Dow O sea Hay una sinergia Entre tres organizaciones Para trabajar En este cambio Así que bueno Esto Tiene que ver Con lo que hablábamos antes Y bueno Querías agregar algo rapidito Porque ya seguimos Si no No Que pensaba En la importancia De las alianzas Cuando hablábamos Exactamente El ODS 17 Exactamente ¿Viste? Es alianzas Para alcanzar Los mejores resultados Eso en todo sentido En la vida misma Si logramos alianza Todo fluye diferente Bueno Tenemos a El micro De la columna De Leonardo Wagner A ver Que nos cuenta hoy Leo Los primeros días Del mes de marzo El Ministerio de Economía De la Nación Ha puesto en marcha El programa nacional Crear Crédito Argentino Con una tasa Del 49% anual Bonificando Hasta 30 puntos Por parte del Fondep El plazo El plazo De dichas líneas De crédito Es de hasta 84 meses Y se trata De 6 líneas De financiamiento Que se han denominado Crear Inversión PYME Bancos Nacionales Crear Inversión PYME Federal Para fondear Bancos Provinciales Con créditos Destinados A la industria Crear Inversión Proyectos Estratégicos Para todas Aquellas Líneas Que busquen Fomentar El empleo Líneas De producción Tecnológica Medio Ambiente Y cadenas De valor Estratégica Crear Inversión PYME Sustitución De importaciones Destinada A la industria Del petróleo Gas Minería Y automotriz Crear Inversión Leasing Para recambio Y adquisición De rodados De base Nacional Y crear Créditos Directos Fondep Empresas Lideradas Por mujeres Todos Con proyectos Destinados A la construcción De Brasil Y bienes De capital Con orientación Industrial Todos Los datos De este Ambicioso Proyecto De financiamiento De más De 500.000 Millones De pesos Se encuentra Disponible En las páginas Del Ministerio De Economía De la Nación Donde podrán Validar Los detalles De inclusión Tengan ustedes Muy buenas Tardes Muchas gracias Leo Leo Wagner Nuestro Especialista En normativa De parques Y nos trajo Esta información Importante De que tiene que ver Con el crédito Bueno dijimos Que vamos a hablar Hoy de Logística Porque se viene Un evento Muy importante Y para que nos cuente Sobre ese evento Tenemos en línea A Mario Alonso Director General Del Grupo Todo Logística Buenas tardes Mario Lía Guelfi Te saluda Bienvenido A Conexión Parques Muy buenas tardes Lía Gracias por el interés En nuestra actividad Un saludo enorme Para ti Para tu equipo Y también para la audiencia Tenemos algo lindo Para compartir Sobre la siguiente semana Algo que va a estar Ocurriendo En la Ciudad de Buenos Aires En los salones De la UCA El salón Concretamente Juan Pablo II Y ahí Organizamos un evento Para los interesados En el tema logístico Como bien decías Para los interesados En el tema De los inmuebles logísticos Del mercado Sobre lo que está ocurriendo En la región Que quiera venir a enterarse Y también tenemos Unas cuantas actividades más ¿Tienes alguna pregunta? ¿O quieres que les cuente Un poquito Todo lo que estamos pensando? Bueno Contanos Contanos Que están pensando Pero si después Te quiero hacer Un par de preguntas Dale Nosotros hace 22 años Que venimos aportando Con todo el equipo Tratando de aportar valor En este sector específico De la logística Pero con una visión ampliada Que va Desde los puertos Desde lo que es El transporte Hasta lo que es La logística Y el comercio exterior Con esa visión ampliada Hemos descubierto Que había una necesidad De los actores De tomar conocimiento Unos con otros De encontrarse Para poder generar Más negocios En esta cadena Entonces Así es que surgieron Estos encuentros De protagonistas Donde le estamos Buscando siempre La vuelta Para que haya oportunidades Nuevas De conocer a otras personas Y a través De ese conocimiento Surgen alianzas Surgen oportunidades De negocios Surgen complementariedad Y la verdad Que todos Los que han participado Han quedado muy contentos En particular Previmos Para la semana próxima Una tarde La tarde del jueves Con unas conferencias Sumamente interesantes Y atrapantes Y al día siguiente Al viernes a la mañana Visitas técnicas Para que podamos Descubrir Lugares hermosos Que están Desarrollándose En Argentina Empresas y proyectos Muy interesantes Les puedo ampliar Si desean O si no lo tienen En nuestra web Quería Sí, efectivamente La web Encuentro de protagonistas ¿Verdad? Encuentro de protagonistas Punto com Bien ¿Cuál es el tema? Imagino que cada año Piensan cómo incorporar Un tema nuevo Desde otro eje Este año ¿Cuál fue ese tema Desafío? Digo, bueno ¿Cómo vamos a innovar? Siendo que es un evento Que siempre está Enfocándose en logística ¿Cuál es el tema? Mira, hay un tema Muy fuerte Donde se va a generar Un gran debate Y hemos convidado Creo que un amigo También de la casa Colega y amigo A Fabio Contino De Web Picking Para moderarlo Que es el tema Que va a hablar Sobre el presente Y futuro Del mercado De los inmuebles Logísticos En la región En Argentina Y Uruguay ¿Por qué? Porque hay unos logísticos Yo siempre he visto Mira, clientes Que han hecho su dinero Con la logística Y que han probado Invertir Por ejemplo En el tema agropecuario Y por desconocimiento No les ha ido bien Sin embargo Vuelven a descubrir Que en este mercado En el tema logístico Es el que conocen Y es el que Realmente es donde Tienen que poner su dinero Entonces se va a armar Un interesante debate Sobre el presente Y futuro Del mercado de inmuebles Y creo que para la gente Justamente Que sigue tu programa Este puede ser un tema Exactamente Sí, sí Es un panel Que están participando Broker De Cushman Santiago Iser Pablo Vivot Secretario de Siali Adolfo Curi Del Grupo Posadas Y Andrés Pugliese De Alto Panorama Con el Panorama de Uruguay Ese panel Voy a estar ahí Exacto En ese panel Para ver también Qué pasa con los parques Logísticos Qué es lo que se viene Y tu mirada Mario Bueno, en todo logística Este evento Lo hacen en toda la región Con lo cual Vos tenés de primera fuente Qué es lo que pasa En las conversaciones De los líderes De la logística De la región Qué dirías Que Cuál es la diferencia O por qué Cuáles son las diferencias De Argentina Frente a otros países Que vos escuchás En esas conversaciones Y en los paneles Que están en toda la región Mira, solo puedo comentarte algo Que está aconteciendo Por ejemplo Todo lo que ha venido Pospandemia Y todo lo que ha impactado A nuestros clientes Todo lo que están viviendo Y cómo están viviendo Esa necesidad Por ejemplo De recurrir a la tecnología De recurrir a las redes De tener que estar En todos lados Digo Entonces Se armó una linda presentación Que va a hablar Sobre la nueva vulnerabilidad De los empresarios Y Juan Carlos Lynch Va a realizar esa presentación Que creo Que de alguna manera Resume Todos los retos Los desafíos Que estamos viviendo En la región Dentro de este sector Y de esta cadena Te agrego aparte Que hay también Otro condimento muy lindo Que es la famosa Mesa que va a tratar Sobre vaca muerta Sí, por cierto Va a estar Natalia Muguerza Gerente comercial De Depósito Neuquén Que nos conocemos Por supuesto Del sector Y además Porque es Integrante de Red Mía Con quien compartimos espacio Así que por supuesto Que vamos a estar ahí También mirando ese panel Patricia Bueno Buenas tardes Soy Patricia Malnati Y quería hacerte Una pregunta Acerca del tema De los camiones vacíos Que bueno Como Este tema De la gestión ambiental Y el desarrollo sostenible Trabaja La problemática De los camiones Que vienen sin carga Entonces digo En esta En esta exposición Que va a haber Es un tema Que se va a abordar Porque sé que Están habiendo Algunas plataformas Que permiten conocer El tema De la ineficiencia O de rutas En las que se podrían Aprovechar La ida y venida De camiones Digo Si este es un tema Que también se va a abordar En la Expo Muchas gracias Patricia La pregunta es Súper importante Y piensa que Nosotros Estamos en Los temas logísticos En mi caso Mi formación Es ingeniero civil En opción transporte Lo óptimo Sería eso Que no existiera Un camión vacío O un medio De transporte vacío Porque ahí Le estamos agregando Una ineficiencia Estamos sumando Un costo De un transporte Que es solamente Para transportar Una unidad Y no está Transportando carga Entonces ahí Yo estoy descubriendo Que cada vez más Aparecen alianzas Aparecen redes Aparecen inteligencia Tratando de buscar Resolver Este problema Que tú planteas Que está muy bien señalado Es un problema clave Lamentablemente A veces pensemos Que la logística Va acompañando Donde surge Te pongo un caso Si en un punto En una zona Se produce Un determinado producto Pongámosle Un producto agropecuario Ese producto Tiene que salir Y quien lo va a buscar Lamentablemente Si no encuentra Que llevar a esa zona Si no encuentra Fertilizantes Si no encuentra Productos para esa zona Se produce un desbalance Que lamentablemente El vacío Siempre va a estar Esa ineficiencia Pero como bien señalas Es un tema clave Que preocupa A todos los integrantes De la cadena Lo que dice Bien Mario Muchísimas gracias Por contarnos Y por supuesto Vamos a vernos Entonces la semana que viene 30 y 31 Encuentro De protagonistas Toda la información Los panelistas Y allí vamos a estar Mucho éxito Yo te agradezco Pila Y solo quiero comentarte Dos cosas Que realmente van a ocurrir El viernes Que es la visita A un centro Robotizado Completamente automatizado De droguería del sur Que es fabuloso Que vamos a llevar A los participantes Para que lo puedan conocer Que es un orgullo Para la Argentina Tener un centro No sé si han tenido La posibilidad de conocerlo Pero es realmente Impresionante Como se mueven Todos los medicamentos Todos los pedidos Todas las órdenes Sin el contacto humano ¿No? Exclusivamente por automatismos Y por robotización Y también vamos a visitar A Tandanor Todo lo que es Un astillero naval Donde se construyen O se arreglan Las embarcaciones Que realmente Es una mirada Muy linda A estos otros Perfiles específicos Dentro de nuestro negocio Han sido muy amables Por el tiempo Si la audiencia Quiere visitar Encuentroelprotagonista.com Puede buscarle la vuelta Para disfrutar De esto que hemos preparado Para todos ustedes Muchísimas gracias Mario Hasta la próxima Un abrazo Y quedo a la orden Chau chau Bueno era Mario Alonso Director General Del grupo Todo Logística Y seguimos Que ya nos queda La última parte del programa Pero tenemos Más información De pymes Y ayer También de eventos Ayer se realizó Expo Construir Bueno en realidad Fueron dos días Pero yo fui ayer Y pude tener Las impresiones De algunos participantes En la exposición Y en los paneles Entre ellos Un vocero De la empresa Pradecom Que nos Me decía esto Sobre sus conclusiones Y cuáles son Las tendencias Constructivas Bueno estamos Con Alejandro Benazar Presidente De la Cámara Inmobiliaria Argentina Y acaba de firmar Un acuerdo Esta entidad Con la red De parques industriales Buenas tardes Alejandro ¿Cómo estás? Y bueno ¿Qué significa Este acuerdo? ¿Para qué Van a trabajar En común Con Red Parques? Buenas tardes Bueno El acuerdo Es un acuerdo Educativo De cooperación Para ir trabajando En distintas normativas Incluso hacer una fortaleza Entre todas las instituciones Que le llamamos La industria Inmobiliaria Argentina Donde integran Arriba de 135 rubros De nuestra actividad Y de todas las actividades Es tratar También utilizar Un poco Las relaciones Los recursos humanos Las capacidades Que tenemos Cada uno En forma personal Y en forma institucional Creo que esto Es un gran acuerdo Para poder colaborar O ser un sistema Colaborativo Con las entidades Gubernamentales Este es el gobierno Que esté Porque nosotros Somos siempre Oficialistas En el sentido Que tenemos Que trabajar Para nuestro país Y el progreso Y creo que Esto va a facilitar Primero bajar al llano De qué se tratan Estas instituciones O sea De la Cámara Inmobiliaria Argentina Nuestro representado Saben de qué se trata Pero La parte de Red de Parque O todos los que representan En su gran mayoría No conocen De la Cámara Inmobiliaria Argentina Y a la inversa De Red de Parque También Entonces Cuando estas instituciones Empiezan a tener Prensa y publicidad Son más reconocidas Como autoridad Del mercado Y son más aceptadas A ser escuchadas Ante una modificación O en alguna colaboración En alguna legislación Este en principio El objetivo Muchísimas gracias Y felicitaciones Seguimos Seguimos Con Bueno Ustedes lo escucharon Esto es un acuerdo Muy importante Que se firmó Entre dos entidades Y también Tuve la palabra De Jorge Alonso Al respecto De esta firma Del acuerdo Y también Tenemos la palabra De Jorge Alonso Secretario De Red Parques En relación A este acuerdo Firmado En Expo Industria ¿Qué tal Jorge? Contanos ¿Qué significa Este acuerdo Con SIA? ¿Qué tal Lía? Y buenas tardes A todos Bueno La verdad Que este es un Reimpulso De la relación Institucional A nivel nacional Entre dos organizaciones Ya reconocidas La SIA Tiene muchos años Y además Como todos saben En el mundo De los parques industriales Digamos La actividad inmobiliaria Es de todos los días Básicamente El acuerdo Lo que dice Es la sinergia Institucional Entre ambas organizaciones Principalmente Lo que va a hacer Red Parques Es promocionar Toda la parte educativa De la SIA Y del lado de la SIA Nosotros lo que vamos A estar haciendo Es también Acompañando Todos los eventos Que ellos hagan Y la SIA Haciendo también La contraprestación En ese sentido Vale decir De que Bueno El alcance Del convenio No es solo La parte educativa Sino todo lo que Tiene que ver Con la parte cultural Y social Que muchas veces Tiene el mundo Del trabajo De los parques Y la parte inmobiliaria La parte del trabajo La educación Bueno Y todo lo que sean Estos encuentros De negocios Que nos hacen bien A todos Muchísimas gracias Jorge Bueno Alejandro Benazar Jorge Alonso Tuve su declaración En directo En el día de ayer Y también Dialogué con Guido Iacovaci De Pradecom Que nos contaba Esto que había Anunciado antes Soy Guido Iacovaci Jefe de ventas De Acier Y Friostar Unidad de negocios Paneles térmicos Empresas que ahora Pertenecen al grupo Pradecom Bueno Hicimos una Presentación En En Expo Construir La gente Realmente tuvo Mucha aceptación Mucho éxito El producto Es innovador Es nuevo Es un producto Que está Comenzó Utilizándose Para lo que es Este Cámara frigorífica Si hoy Se utiliza Para hacer Este Viviendas Hospitales Sanatorios Escuelas Naves Industriales Realmente Es un producto Muy innovador Que Del cual somos Fabricantes Y que se utiliza En Europa Hace más de 40 años Así que bueno Esperamos Seguir por este camino Y Tener éxito En la En la promoción De este producto Muchas gracias En referencia Al Panorama Que vimos En la Expo Construir Notamos Que Realmente Una Una Aceleración En los En los sistemas Nuevos Constructivos Sobre todo Construcción En seco Construcciones Rápidas Sustentables Este La gente Se ha Realmente Volcado A este tipo De construcciones Saliendo un poco De lo que es La construcción Tradicional Bueno Pradecon Este Presente En la En la Feria Líderes Del mercado Realmente Este Tuvimos Como Pradecon Tuvimos Mucho Este Mucha Aceptación Mucha Consulta Realmente Cubrimos Todas las Expectativas Así que bueno Esperamos Que esto Siga así Y seguir Proveniendo Nuestros Productos Muy bien Y ahora Si Y ahora Si Vamos a Hablar De Pymes Porque Tenemos A Diego Landy Como cada Jueves Con Novedades Para las Pymes Auspicia La columna De Diego Landy Somos Pymes El único Medio De comunicación Que capacita Y vincula A los Empresarios Pymes Gracias Lía Como todas Las semanas Vamos a Hablar de Pymes De Empresas De Emprendedores Desde Somospymes.com.ar Tenemos Algunas Cosas Para Contarte Primero Bueno El mundo Pymes Está a la Expectativa Del rebote De las Medidas Que tomó El ministro De Economía Sergio Masa Respecto Del anuncio Del canje De deuda En dólares Por papeles En pesos Para entidades Públicas Entre ellas Está también Lances El organismo Que tiene Bueno Las jubilaciones Buscan De alguna Forma Controlar Los dólares Financieros Que saltaron Por estos Días Y empujó Al blue Generando Junto con El dato De inflación De febrero Y lo que Se sabe Hasta ahora De los parciales De marzo Bastante Intranquilidad En el mercado Hay que ver Qué pasa Porque de lo que Allí surja Marcará Algo De tranquilidad O si no De eso Sobra En el panorama Empresarial Y también De las pymes Por otro lado Te queremos Contar que en el sitio Y en redes sociales Somos pymes Estamos publicando Semanalmente El diario De un emprendedor Millennial En primera persona Nuestro redactor Facundo Garris Nos da Su mirada Sobre Cómo Saltar Los obstáculos Que se le presentan Día a día A un emprendedor De esa edad Y también Ahí vas a poder leer Una nota Sobre qué es Lo que hay que mirar Vos que sos Empresario O empresaria Pyme Cuando tenés que sacar Un crédito Para tu empresa Por el momento Esto es todo Lía Nos volvemos a encontrar La semana que viene En Conexión Parques Y a nosotros Nos pueden seguir Por las redes sociales Y el sitio Somos pymes Chau Muchas gracias Diego Y bueno Viste que el programa Se va rapidísimo Yo siempre tengo Información que quiero Contar Invitaciones Bueno Hablando de pymes Está el Submit Transformación Digital También organizado Por Somos pymes Vamos a estar ahí Es el 4 de abril Así que seguramente Ya se pueden anotar O sea Faltan dos semanas Muy poquito Patricia Bueno Muchísimas gracias Por estar acá Presencial hoy Espero que más seguido En abril Vamos a ver Qué tema Tratamos en profundidad Y bueno Este fue muy bueno Que tiene que ver Con el agua Y que tiene que ver Con las herramientas Concretas Que están disponibles En el INTI Para que las industrias Y los parques Puedan acercarse Y empezar a hacer Un cambio Muchas gracias Lía Vamos a pensar Otro buen tema Tan interesante Como este Para el próximo mes Y permítime Que el 5 de abril Después le voy a contar A la audiencia Y voy a mandarte Porque vamos a hacer Un taller Sobre recursos humanos Y gestión de recursos Para lograr También Alcanzar Los objetivos De desarrollo sostenible ¿Quién lo organiza? Lo organiza El G100 Que es una Organización Mundial De mujeres líderes Y lo vamos a hacer Junto con ONU Mujeres En sede de ONU Mujeres Vamos a hablar Un poco De cómo seleccionamos Personal Cómo retenemos talento Qué herramientas tenemos Así que bueno Un tema interesante Para avanzar también En temas de inclusión Bueno Excelente Entonces esperamos La información De cómo participar La próxima Acá En Conexión Parques Así que muchísimas gracias Por habernos acompañado En este programa Que es el número 188 Ya nos vamos acercando A los 200 Los conté El productor Rodrigo Me dice ¿Los contás? Sí Los cuento Llevo la cuenta Y es quinta temporada Así que Muchísimas gracias Por acompañarnos Como saben En conexiónparques.com.ar Pueden suscribirse En el newsletter Y recibir Todos los contenidos También más ampliados De forma cómoda En el mail Y las redes sociales También los invitamos Que están cada día Más activas A que nos sigan Conexión Parques Muchísimas gracias Y hasta el próximo jueves Acá en Ecomedios A las 18 horas Conexión Parques Fue auspiciado por Newmark La más completa E inteligente Plataforma De real estate Corporativo Infraestructura adecuada Inversión Eficiente Menores costos operativos Economías en red Son muchos los motivos Para relocalizar su industria En un parque industrial Adrián Mercado La primera inmobiliaria Especializada en este rubro Adrián Mercado Líder en parques industriales Auspicia Norlog Parque logístico Para la actividad Industrial Y comercial Ubicado en Tigre Siendo la única Plataforma del país Que cuenta con un operador Logístico Incerto Generando una ventaja Competitiva A través de la agilidad Plaza Industrial Más de 300 hectáreas En desarrollo En Escobar y Pilar Plaza Industrial El lugar ideal Para instalar tu empresa Especializada en el mercado